Somos un gobierno comprometido con la sociedad, es por eso que hemos beneficiado a los habitantes de la comunidad del 1 de mayo con 1.2 kilómetros de empedrado en las calles Esteban Gutiérrez y 3 de mayo, una obra más del programa Presupuestos Participativos. Ayuntamiento de Lagos de Moreno 2012-2015, comprometidos con tu futuro.